Bien, pues parece que sí, ya podemos empezar. Buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría daros la bienvenida al espacio abierto FUEM, que es un espacio de reflexión y debate, que como en esta fundación hacemos sobre las dinámicas y los cambios profundos que suceden en nuestros tiempos y sobre las cuales nos gusta poder analizar y debatir. Como sabéis, muchos nos hemos mudado de sede hace relativamente poco, por lo tanto, aunque ya hemos celebrado algún que otro evento en esta sala, seguimos más o menos estrenándola y estrenando también, sobre todo, su equipo de sonido, etc. Así que nos disculpamos de antemano si hay algún tipo de percance con esto o con el streaming, dado que también nos siguen personas por Internet, y aprovechamos también para saludar a quienes por allá nos sigan y a dar las gracias también a quienes estéis aquí. El asunto que hoy nos ocupa es el de la disciplina de la economía, el de la economía como ciencia social, en tanto que, a pesar de que hace ya más de diez años empezó una crisis financiera que acabó traduciéndose en crisis económica, después social, y que dejó entrever otras crisis invisibilizadas, pero que estaban presentes anteriormente, como podía ser la crisis de los cuidados o la crisis ecológica en particular, son elementos que siguen poco presentes o que no han llevado en ningún caso a una fuerte crítica o fuertes cambios en la manera de enseñar economía en las facultades. Y quienes defienden el enfoque convencional, pues carecen bastante de autocrítica en ese sentido. Por lo tanto, no es de extrañar que se hayan sucedido distintas manifestaciones o manifiestos, convocatorias por parte de estudiantes que reclaman esa crítica, que reclaman también la pluralidad de enfoques distintos al enfoque dominante, el enfoque neoclásico, que existen y que es el motivo por el cual nosotros en FUEM Ecosocial, a través de la colección de Economía Crítica y Ecologismo Social, quisimos dar voz a esa pluralidad de enfoques. Entonces, en torno a un ámbito de estudio de la economía, que es el de la economía mundial, y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, no tanto del libro, sino más bien de la falta de pluralidad y de enfoques y el pensamiento monocorde dentro de las facultades de economía, con cuatro personas que ocupan o han ocupado distintas posiciones, tanto de docencia como de gestión en el ámbito universitario, pero, bueno, y que les voy a ir presentando según les vaya dando la palabra, pero antes también me gustaría, antes de comenzar el acto, me gustaría pedir disculpas en nombre de FUEM Ecosocial por la falta de representación femenina en esta mesa, lo cual no es propio de esta organización, y además puede resultar un poco contradictorio, si estamos hablando de pluralidad de miradas, pero, bueno, asumiendo el error y sin que sirva de justificación, tendríamos que señalar que contábamos en el primer diseño de esta jornada, de esta mesa, con una economista que es Cristina Carrasco, que además tiene una relación también de confianza con Carlos Berzosa, que también era, o sea, el libro también viene al hilo, dado que es un libro que sirve de homenaje también a su trayectoria, pero, bueno, de alguna manera también podríamos decir que esto es, en cierta medida, el reflejo de un sesgo de género que puede existir a partir de determinadas categorías en el ámbito académico, pero, bueno, no quita para que no exista un nutrido y potente grupo de economistas mujeres con las que podíamos haber contado. Dicho esto, me gustaría empezar dando la palabra a Pedro José Gómez, que es profesor y director del Departamento de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, y además, bueno, es el coordinador de este libro de Economía Mundial, pues para que nos cuentes, Pedro, desde tu perspectiva, cuál es la situación que tú ves en las facultades de Economía, o en nuestra facultad, en la que yo también he estudiado, por eso digo nuestra, y, bueno, ¿y qué es lo que pretende hacer este libro al respecto? Pues gracias por la presentación, por la invitación al acto, y, bueno, pues quizás el momento no puede ser más oportuno para plantear aquí y ahora una cuestión como esta, dado que, precisamente, al menos en nuestra universidad, en este momento, se está planteando una reestructuración de centros, departamentos, que probablemente reduzca la diversidad de enfoques teóricos, de planteamientos metodológicos distintos, dado que las fusiones acaban haciendo que las mayorías absorban a las minorías o que sea más difícil mantener la discrepancia. No solo en el campo ecológico la biodiversidad es rica, sino en el campo intelectual también es sumamente positiva, porque la realidad es mutante y compleja, nadie es capaz de abarcar toda la realidad y comprenderla perfectamente, y es a través del intercambio de ideas, del debate, de los puntos de vista distintos, cómo podemos avanzar en el conocimiento, que en el caso de la sociedad es un conocimiento que juega como el gato y el ratón. Cuando ya crees que has comprendido algo, ese algo ha cambiado, y tienes que volver a realizar el esfuerzo para comprenderlo mejor, porque fenómenos que eran incipientes se han desarrollado, porque cosas que parecían evidentes caducan. Por lo tanto, tanto por la complejidad del objeto de estudio, como por su mutación, parece interesante que el estudio de las ciencias sociales, y en particular de la economía, sea plural. Yo, por lo menos, cuando empecé la carrera, recuerdo que en una de las primeras clases, uno de los profesores dijo, bueno, la verdad es que cuando se juntan tres economistas, hay cuatro opiniones distintas, la de cada uno de ellos, y alguno que está más ilustrado, y que acepta a algunos de los grandes padres, a Marx, a Don Smith, etc., y eso podría dar la impresión de que en la economía triunfa la pluralidad, la pluralidad, el intercambio, la multiplicidad de planteamientos. Pero no, cuando uno entra al detalle de cómo es la universidad, nota que determinada manera de razonar, de pensar y de estudiar es hegemónica o dominante, y el resto, a duras penas, puede mantenerse en la docencia, en la investigación, en las tesis doctorales, y por eso es por lo que es pertinente un libro como el que planteábamos aquí, que además de ser un homenaje a Carlos, plantea una cuestión de fondo. Existe una hegemonía notable en los estudios de economía, pero es cuestionable desde dos puntos de vista. Por una parte, porque el pensamiento único no es deseable nunca, y por otra parte, cuando ese pensamiento único no explica los problemas más importantes de su ámbito de estudio, entonces hay motivos más que sobrados para buscar otras explicaciones, que a veces son alternativas, a veces son complementarias, a veces son dialécticas o enriquecedoras, etcétera. Y como se señalaba al principio, hay insatisfacción en muchos ámbitos. La sociedad no está precisamente convencida de que los economistas seamos muy buenos. Hay un escepticismo, diríamos, social. En particular, tengo un amigo, que es ingeniero, que cada vez que me ve, me dice, los economistas sois especialistas en pronosticar el pasado. Cuando ya ha ocurrido un problema, lo explicáis muy bien, pero nadie te dice que el problema está ahí o que va a venir. Sois especialistas en pronosticar el pasado. Como se indicaba, y aparece escrito en el libro, no solo la sociedad es escéptica, sino que también son escépticos algunos de los profesores. En un texto de Chang, un economista crítico, pues, digamos, famoso en la actualidad, él decía, en víspera de la crisis de 2008, la mayoría de los economistas profesionales predicaban a voz en cuello que los mercados raramente se equivocan y que la economía moderna sabe cómo planchar esas pocas arrugas que los mercados pueden tener de vez en cuando. Robert Lucas, ganador del Premio Nobel de Economía en el 95, afirmó en el año 2003, el problema de la prevención de las depresiones o las recesiones ya ha sido resuelto. No se devuelven los premios Nobel, aunque luego digas lo que digas, pero el hombre estaba convencido de que el problema de las depresiones ya estaba resuelto. De tal manera que, bueno, también recuerdo la famosa frase de Grispan que no llegó a Premio Nobel, pero era reconocido como reputado economista norteamericano, dirigió la Reserva Federal durante mucho tiempo, que dijo la frase siguiente, los mercados no han fallado, pero la gente ha resultado codiciosa, menudo inteligente. Si tú estás alentando la especulación y la codicia continuamente, luego no te extrañes de ese tipo de comportamientos. Pero, claro, tenía que salvar a los mercados a toda costa. Y, como se señalaba antes, también los estudiantes en varias universidades de primer nivel han proclamado la necesidad de generar más pluralismo de teorías y sostenían sería impensable una facultad de psicología donde solo se hablará de Freud o una facultad de ciencias políticas donde solo se estudiará el comunismo. En las ciencias sociales lo lógico es el debate, la pluralidad de ideas. Pues bien, en este contexto, ¿qué es lo que está pasando en la universidad? Pues mira, antes de venir para acá se me ocurrió coger el plan de estudios de economía para ver qué es lo que estudiamos. Hay tres cursos que son obligatorios y luego hay unos ciertos itinerarios. Bueno, entre el primero, el segundo y el tercer curso tenemos microeconomía 1, microeconomía 2, microeconomía 3, macroeconomía 1, macroeconomía 2, macroeconomía 3, estadística 1, estadística 2 y econometría, matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. Cada una de estas asignaturas ocupa un cuatrimestre y solo hay tres años. Así que, con esta proporción ya podéis ver lo que quedaba el resto. Todo el resto de los asuntos que son la economía real, los fenómenos económicos concretos, se llevan el resto de las asignaturas. Bueno, en realidad tendría que añadir una porque lo que se llama métodos de economía aplicada es más de lo mismo. En realidad es así, es una introducción a la contabilidad, al ciclo económico y visto desde una perspectiva por una parte muy neoclásica, por otra parte muy cuantitativa en general. Por lo tanto, ya solo con esta composición del plan de estudios vemos los sesgos existentes. Luego, las materias que estudian los fenómenos concretos, hacienda pública, economía española, economía mundial, pues pueden tener orientaciones teóricas diferentes, no necesariamente muy críticas o muy alternativas. bueno, esta hegemonía del pensamiento neoclásico, eso que se empeña uno en estudiar desde el primer día en que empieza en la facultad, la oferta, la demanda y los modelos matematizados, eso sin duda explica una parte importante de la economía, yo creo que hay que reconocerlo. Que hay fuerzas de oferta y de demanda, que hay algunas tendencias en la economía que llevan a cierta convergencia o a ciertos equilibrios o que ciertos desequilibrios pueden corregirse, es un hecho cierto. ¿Dónde está el problema? El problema es presentar este esquema interpretativo con sus modelos correspondientes y la matemática que lo avala como la economía, hasta tal punto que me comentaba Carlos hace nada que una persona que está haciendo una tesis doctoral dirigida por una amiga muy competente en una evaluación de los trabajos intermedios de la tesis doctoral al plantear que hay desarrollo o su desarrollo o que hay dependencia o centro y periferia la decían tú estás caducada, esto ya no existe, ¿a dónde va esta investigación? Eso ya es del museo. Lo único que cabe razonablemente es lo otro y precisamente en lo otro aunque se aprehenden algunos fenómenos reales y no hay que negarlo porque hay cosas que explican bien esos modelos el problema está en que esos modelos simplifican demasiado fenómenos muy complejos otras veces sesgan los presupuestos para que encajen con la matemática que es necesaria para explicarlos y sobre todo sobre todo hay dos problemas de fondo muy claros que tienen que ver por un lado con que estos modelos implícita o explícitamente presuponen que la manera de organizar la economía del capitalismo es inevitable eficiente superior a cualquier otra y que produce efectos positivos como la eficiencia el equilibrio o la convergencia este sería un grave problema otro es un problema científico y es que la realidad es muy distante de muchos de estos modelos los modelos de competencia perfecta pueden valer para una parte marginal de la economía real la mayor parte de la economía real se mueve en competencias imperfectas asimétricas con distribuciones de poder diversos etcétera pero además de esto que estoy diciendo ocurre que porque el punto de partida es la oferta y la demanda en el mercado este enfoque de análisis olvida lo que hay antes del mercado y lo que hay después del mercado y el antes del mercado es cómo se produce cómo se organiza la producción qué grupos sociales intervienen en él qué relaciones de clase o de dominación se dan entre unos grupos y otros qué distribución de la renta se produce y después del mercado viene el empleo de lo producido que puede ser el ahorro el consumo la acumulación es decir que incluso aunque se explicara muy bien aquello que el sistema vigente explica quedarían olvidados fenómenos económicos de primera magnitud más aún más aún además de que ciertas cosas están no desarrolladas y solamente tratadas de un modo implícito hay una ceguera particular de esta manera de razonar ante fenómenos que son cruciales ya he señalado las relaciones de clase pero también las relaciones de género las características concretas de la competencia las particularidades históricas del funcionamiento económico por ejemplo nadie verá un libro que se titule microeconomía de Albacete ¿por qué? porque la microeconomía o la macroeconomía presupone relaciones universales y abstractas que se dan en cualquier lugar y cualquier tiempo sin embargo la economía real no funciona de la misma manera en Brasil que en Honduras que en Alemania que en Japón que en Estados Unidos ese olvido de lo histórico ese olvido de lo social ese olvido de lo dialéctico ese olvido de las crisis ese olvido de la polarización que genera la dinámica económica todos estos fenómenos que rapidísimamente estoy mencionando no es que sean mal explicados sino que son directamente ignorados por el razonamiento dominante en la economía por lo tanto y teniendo en cuenta que hasta me va a sobrar minutos a pesar de este amable este amable recuerdo creo que si necesitamos enfoques alternativos al dominante es precisamente porque el dominante es demasiado pobre para explicar lo que ocurre y no solo pobre sino que además legitima algunas de las cosas menos legitimables del mundo en el que estamos es necesario por lo tanto desarrollar planteamientos que sean críticos primero críticos con la pretensión de que el capitalismo es inevitable siempre eficaz y conducente a buenos resultados para el conjunto de la sociedad esto no se sostiene en la realidad críticos también respecto a la calidad científica de la investigación económica y hay mucha investigación económica irrelevante que utiliza matemáticas extraordinariamente sofisticadas para no aportar apenas luz sobre los problemas importantes crítico también con las escuelas corrientes o enfoques alternativos porque todavía son de carácter embrionario y desde luego resulta imprescindible que una explicación de la economía decente pueda pelear con los problemas más graves que tenemos he mencionado algunos se me olvidaba pero para dar tiempo luego a que lo desarrollen en la mesa otras personas más claramente al hecho de que la economía tal como se entiende convencionalmente se entiende a sí misma como autosuficiente y completa para explicar su propia dinámica siendo así que la actividad económica forma parte de la actividad social que le es más amplia y todo a ella forma parte de la dinámica biológica del planeta en el que estamos y por lo tanto los límites sociales los límites físicos los límites medioambientales de la actividad económica no son nunca tomados en consideración por el enfoque convencional lo que hace preciso que surjan otros que lo complementen y por lo menos un objetivo de la sesión que es terminar el cuarto lo he conseguido muchas gracias Pedro esto de los tiempos es importante de controlarlo porque ya que son unos cuantos y tienen mucho que decir pues me toca a mí el papel un poco malo este de controlar pero bueno sabéis que lo hago con todo el cariño Carlos Berzosa que es la siguiente persona que queremos que hable porque ha sido bueno ha sido catedrático y sigue siéndolo porque es emérito de la universidad complutense también de economía aplicada también ha sido por otro lado y es conocido bastante conocido por ello rector de la universidad complutense durante unos cuantos años y anteriormente incluso también decano de la facultad de económicas o sea que se podría decir dicho de manera un poco en broma pues que ha estado en el poder en el poder institucional de la universidad y un poco desde esa perspectiva pues nos parecía también muy interesante por la trayectoria que has tenido en los distintos campos contarnos que nos pudieras contar cuáles son las dificultades que pueden tener los enfoques críticos o has visto tú que han tenido los enfoques críticos en el mundo en el mundo académico en general vamos en particular en las facultades de economía evidentemente bien pues muchas gracias en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los compañeros que han participado en la elaboración de este libro a Nieto Solís por la entrevista que me hizo que es mucho más larga de lo que aquí aparece pero ha sabido hacer una síntesis muy buena y de hecho el hijo de un amigo que es profesor de la FUEN además pero compró el libro cuando fue al acto en económicas compró el libro a su hijo que es economista y dice que entrevista a veces antes tenían que haberse desarrollado más los puntos digo sí pero es que hay que cortar por algún lado y eso es muy importante por tanto muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y también agradecimiento a la fundación y a la editorial Catarata por haberlo editado lo cual me parece que es un riesgo comercial importante pero bueno fundamental para el conocimiento y a todos los que nos están escuchando dicho esto bueno realmente es que el problema de la economía crítica en el mundo por así decirlo lo señala muy bien Mirdal en un libro que recoge ensayos suyos que se llama Contracorriente él lo dice Mirdal fue un economista sueco que empezó en la teoría económica ortodoxa de la época fue discípulo de Wixell y fue derivando y hizo aportaciones importantes a la teoría económica que es lo que le valió le dieron el Nobel más tarde se lo dieron con Milton Friedman y no se hablaron en toda la estaba con mala cara Mirdal no le gustaba que se lo dieran con Friedman y además no se hablaron en todo el tiempo y estaban juntos entonces Mirdal realmente lo que va haciendo es un desplazamiento hacia la economía institucionalista fundamentalmente keynesiana y que se va haciendo más crítico con el sistema y también con la teoría económica convencional y él mismo dice bueno yo soy valorado por las aportaciones que hice en la teoría económica en los años 30 dice ahora como me he ido deslizando hacia esta otra perspectiva me consideran un sociólogo y no hay mayor desprecio a los economistas que te llamen sociólogo ¿no? dice igual que a Galbraith ¿no? dice además Galbraith escribe en un perfecto inglés pero sociólogo es como despectivo ¿no? fundamentalmente bien y Mirdal en ese libro de ensayos dice ¿por qué este triunfo de la economía convencional? ¿no? lo que llamamos economía convencional pensamiento único pensamiento dominante es porque es la única manera primero que él dice en todas las universidades de poder acceder a la enseñanza en muchos casos pero una vez que has accedido que has accedido pues la promoción académica se consigue si estás dentro de la ortodoxia si no no y luego todos los proyectos de investigación se dan justamente al que se mueve en ese ámbito de la ortodoxia o sea que la gente si quiere hacer carrera académica porque hay muchísimos mecanismos de impedir en este sentido una libertad de pensamiento pues hacen que todo el mundo siga sin plantearse dudas ni y si se las plantea pues pues realmente es es así pues es lo que hace que esta economía convencional triunfe sobre todo lo demás ¿no? es un poco el dominio que se tiene en todos los departamentos de economía que hay en el mundo claro siempre hay excepciones siempre hay excepciones pero las excepciones que hubo en otros tiempos van desapareciendo o sea los discípulos de Mírdal o que es de alguna manera también recoger la tradición de Beblen han ido desapareciendo ¿no? y no digamos ya los economistas marxistas todavía quedan pero cada vez menos ¿no? y algunos se tienen que refugiar en otros departamentos como el economista coreano Castita Dochan que está en el departamento de sociología no está en el departamento de economía siendo economista ¿no? o sea a veces en los departamentos de economía no se admite a gente que tenga unas posiciones heterodoxas se tienen que refugiar en otro tipo de departamentos aunque luego tengan una relevancia internacional importante y significativa y esto es lo que hace que haya fundamentalmente ese dominio importante de la economía convencional porque si no no haces carrera no haces carrera académica y en España lo estamos viendo ¿eh? es el tema de los esenios que tenemos los profesores pues la economía crítica está bastante castigada ¿no? en ese sentido y luego pues te encuentras con gente que tiene ese esenios que realmente pues no sé realmente sus conocimientos de economía no parece que vayan muy allá ¿no? Albert Recio me contaba que una vez pues estaba con un compañero fue su hija y él comía con un compañero estaba con su hija y el compañero ¿no? y tenía ese esenios y tal y que la hija le dice este papá este papá dice dice no bueno que malo es ¿no? y dice no bueno es que sí bueno tienes ese esenios pasa que y dice la hija no no papá déjate de ser gremialista es que es tonto es que es tonto ¿no? y eso es muy significativo ¿no? decir mira la hija la impresión que le dio este compañero de Albert Recio y esto es lo que realmente sucede ¿no? fundamentalmente ¿no? yo creo que eso explica explica pues muchas cosas ¿no? yo creo que por ejemplo si vamos a la Universidad de Cambridge todo lo que fue la existencia de un Morisdó marxista en aquella época el Piero Rafa toda la corriente y seguidora de un poskinesiano como el Piero Rafa John Robinson Caldor todo eso ha desaparecido ahora ya en Cambridge es muy difícil encontrarse gente de ese tipo de esas peculiaridades ¿no? y es que ha habido pues un exterminio a todo aquello que pueda ser crítico ¿no? por lo que se refiere a España pues otro tanto lo mismo si podía aplicar todo este esquema también a la Universidad Española ha habido islotes ha habido islotes pues casualmente ¿no? casualmente porque la economía crítica primero no está presente en todas las facultades de economía de este país y segundo en donde está presente pues es minoría en relación con todo esto que nos ha leído Pedro José entonces son islotes en un mar muy complicado y ya digo que no existen en todas partes ¿por qué existen algunas? pues habría que explicar un poco las circunstancias de cada facultad en las que se han dado o sea que en este sentido el poder académico tiene muy poco que hacer porque hay autonomía de las facultades para hacer planes de estudio yo por ejemplo como rector no he influido nunca en un plan de estudios y de hecho me llevé las manos a la cabeza cuando quitaban esto del pensamiento económico en el plan de estudios de la facultad que lo quitaban además siendo el decano de la disciplina lo cual era todavía mucho más grave ¿no? y en definitiva pues dices bueno pero se respeta pero claro eso es lo que es lo que se impone fundamentalmente ¿y por qué? ¿y qué sucede? porque sí que hay rebeliones contra esto sí que hay rebeliones contra esto ¿no? ha habido rebeliones de estudiantes en Francia ¿no? antes de la crisis ¿no? en el siglo ya XXI pues hubo una realidad acusando a la economía como autista ¿no? la economía que le explican en las aulas y que tenía muy poco que ver con el mundo real claro no hace falta estar ciego para ver que no se explica nada lo que está funcionando en el mundo real y en ese aspecto pues hubo un momento y generó un debate que intervinieron profesores en revistas como alternativas económicas sobre el tema sobre la cuestión luego aquello se apagó porque siempre lo acaban consiguiendo apagar ¿no? después llega la crisis y también surge otro movimiento estudiantil esta vez más fuerte porque tiene su origen en Manchester pero se extiende a otras partes del mundo y también firmamos profesores ¿no? de hecho porque a mí me acordó que me llamaron por la radio pero usted es uno de los firmantes de este manifiesto de estudiantes y dije bueno no también van profesores universitarios diciendo no no si va usted muy bien acompañado porque va Piketty está Steve Keen está también en España Vicente Navarro o sea usted va muy bien acompañado y digo bueno vale pero realmente hubo esas rebeliones que en un momento determinado parecía que podían prosperar porque frente a la crisis ya hubo una rebelión diciendo bueno pero es que los economistas no se han enterado de que podía haber crisis ¿no? y eso es muy grave y nos explican esquemas que no tienen nada que ver con cómo funciona el mundo entonces a pesar de esas rebeliones luego las aguas vuelven a su cauce vuelven a su cauce yo de hecho claro tengo muchos ejemplos ya digo que en la facultad nuestra fue una excepción que a lo mejor en principio se debió a San Pedro pero no solo a San Pedro porque a veces tenemos la idea de San Pedro y la continuidad que en alguna medida soy yo pero no hubo una cierta ruptura ¿no? en un momento determinado porque José Luis San Pedro se fue al Reino Unido Cortiña que era el adjunto sacó la Cátedra de Valencia y aquello se quedó con un cierto vacío un vacío que aprovechamos algunos compañeros para ocuparlo ¿no? y de ahí se gesta un departamento con un enfoque también plural dentro de la heterodoxia aunque en aquella época pues predominaba mucho el marxismo porque fue una época de apogeo del marxismo no aquí solo en España como consecuencia de vivir en una dictadura sino también en otras universidades del mundo ¿no? y esa cantidad de publicaciones que hubo en su momento y yo creo que la crisis como ha dicho Pedro José pues ha puesto de manifiesto la debilidad de ese pensamiento económico y esto ha dado lugar a esos debates ¿no? que han tenido lugar promocionado por estudiantes pero también intervención de economistas y una polémica muy interesante entre Paul Krugman y Steve King sobre el particular porque Paul Krugman a pesar de que aquí pues en fin se lee y tiene cierta crítica a los republicanos y a ciertos planteamientos determinados pero luego él se aferra a la explicación tradicional de la economía ¿no? que no le toquen las curvas ISLM el equilibrio ¿no? el equilibrio y Steve King cuestiona que desde la economía neoclásica o la síntesis se pueda explicar la realidad de la crisis ¿no? y hay un debate muy interesante entre los dos y de hecho pues Krugman está en contra del manifiesto de Manchester diciendo que se quería encargar la explicación base de toda la situación económica pero no sustituida por otros enfoques cuando no es cierto lo que piden ahí los estudiantes es otros enfoques no el único que se da no se dice quitar este para poner otro sino dicen este debe venir acompañado por otros planteamientos por otros enfoques determinados ¿no? y eso me parece que es importante pero fíjense que hasta una persona como Krugman que aquí en España ya se le considera como un heterodoxo sin embargo se aferra a la ortodoxia cuando tocan la base de sus conocimientos y de sus enseñanzas entonces Krugman lo que viene a decir es que el haber acertado la crisis o no no es una cuestión de teoría sino una cuestión de visión que los economistas han estado ciegos metidos a lo mejor haciendo modelos sofisticados y no viendo lo que estaba pasando en el mundo y esto ha creado muchos debates sobre el particular si es un problema de visión o es un problema de planteamiento teórico planteamiento determinado también hay un debate que se puede también deducir de Danny Rodrik cuando publica también el libro sobre esto y hay una cuestión metodológica que plantea Rodrik que es muy interesante dice que hay una escuela de ciencias sociales y que él tiene allí relación con sociólogos que son desprezados por los economistas vuelvo a reiterar lo que decía Mirdal y que eso le hace abrir también un poco la perspectiva del conocimiento entonces los sociólogos por una parte son desprezados por los economistas pero sobre los sociólogos rechazaban a los economistas como inútiles a la hora de explicar la crisis y la evolución del mundo y él dijo bueno vamos a ver y él defiende los modelos lo que viene a decir Rodrik es que no hay un modelo único sino hay varios y el error de la economía principal es que era que un modelo es el único y él llega incluso a plantear que sí que hubo modelos que explicaban o que pueden explicar los precedentes de la crisis pero estaban sin conexión fundamentalmente bueno esto está ya digo dando debates o produciendo debates en la economía pero el mundo lo tenemos en ese sentido pues cada vez más difícil porque se ve que hay un retroceso importante de lo que fue el auge de la economía más heterodoxa en los años 60-70 que era el mundo del post-kinesianismo el kinesianismo la economía radical en Estados Unidos en fin hubo esa rebelión que luego se ha ido desvaneciendo porque los que tienen el poder al final tienen mecanismos para imponerlo fundamentalmente y aquí lo estamos viendo en España que somos prácticamente una especie en extinción una especie de extinción y esto es realmente lo que yo quería plantear claro un amigo mío un vecino que había estudiado en la facultad pero luego estuvo en Estados Unidos siempre me decía pero esto la economía crítica ¿qué es? yo le daba algunos escritos y decía no, si está bien lo que pone aquí pero no puede estar todo el mundo equivocado todo el mundo explica los manuales que damos en todas las universidades no podéis tener la verdad vosotros sobre el resto y yo planteaba y decía pues por un lado podéis tener razón pero si hay otros mecanismos de poder académico que son muy importantes y fuertes que como decía Mirta le explican el predominio de una economía que no es explicativa como ha dicho Pedro José muy bien pues relaciones de clase de situaciones de desigualdad de dominación y en fin podríamos enumerar tantas cosas que realmente que no están dentro del esquema por ejemplo las burbujas ahí me llamaron una vez por la radio me dijeron hay una burbuja inmobiliaria y dije sí y dice es que dicen el ministerio y algunos académicos que eso no es científico que no sé si es científico o no pero explica más de lo que está pasando que los que están basados en el equilibrio de hecho yo tengo un compañero del otro departamento de economía aplicada que la aprecio mucho me ha estado todo el día en la facultad pero él me dice no no yo soy favorable al equilibrio al equilibrio ahora estamos desequilibrados con la crisis pero volvemos al equilibrio yo soy a favor del equilibrio y Paco Albuquerque un compañero entrañable que fue líder estudiantil y del departamento Penenes decía los equilibristas los llamaban los equilibristas siempre están haciendo pero claro la economía no está en el equilibrio nunca la economía es dinámica es un proceso dinámico donde hay pues innovaciones tecnológicas donde hay marketing para que podamos comprar y consumir ciertas cosas donde se producen además conflictos de clase donde se generan crisis ecológicas donde hay también una dependencia de las mujeres en el modelo económico del proceso acumulativo como explica muy bien Cristina Carrasco quiere decir que decir el equilibrio dejas fuera todo lo que como funciona la economía y la concentración y centralización de capital que ya decía Marx que lo estamos viendo ante nuestros ojos no hay que ir más por la calle han desaparecido todas las tiendas familiares y han sido sustituidas por las grandes firmas y el HM y el Primar y el no sé qué no sé cuánto o sea no hace falta ser economista para darse cuenta de una realidad que Marx señaló que es la que se estaba produciendo y esto es lo que me parece que es más importante yo por último añadiría que el problema también aparte de esto que he dicho de Myrdal es que la economía crítica desvela unas relaciones que son incómodas para el poder para el poder económico y para el poder académico y para el poder político le viene muy bien el equilibrismo y explicar cosas que tienen poca relevancia aunque estén muy sofisticados los modelos y no es muy incómodo pues hablar de relaciones de clase de poder de explotación de sobreexplotación de pobreza de hambre y sobre todo explicarlo en este contexto porque ahora va a hablar todo el mundo de pobreza pero le dan otra explicación diferente los pobres son pobres porque tienen la culpa a ellos y cosas por el estilo pero en fin esto es un poco lo que yo podría decir y hay que seguir peleando por otras visiones alternativas pero yo comprendo que lo tenemos difícil muchos compañeros nuestros que son cateóticos ahora eran también muy radicales cuando eran estudiantes y luego profesores pero se han ido a la economía convencional totalmente y ahora critican a los que hacen alguna economía crítica y hemos visto que los jóvenes pues muchas veces abandonan los problemas teóricos y se dedican a hacer trabajos empíricos para ver si consiguen los tramos y las acreditaciones para asegurarse una plaza en el futuro en la universidad y eso está desvirtuando la parte importante teórica para analizar la realidad desde un punto de vista crítico y también criticar a la realidad porque esta realidad no nos puede satisfacer a nadie pues nada más muchas gracias has clavado el tiempo muchas gracias yo siempre me pongo el reloj pero siempre se me olvida a la hora que he empezado gracias antes que había que hacer una hora justa ni un minuto más ni un minuto menos me decía un compañero ponlo en punto estás hablando y se te ha olvidado pues lo has clavado así que muchas gracias bueno yo ahora quería darle la palabra también a Oscar Carpintero que es profesor de economía aplicada en la universidad de Valladolid y le quisiera dar la palabra también por el hecho de que es miembro de la junta directiva actual de la asociación de economía crítica en España precisamente para preguntarle en qué medida estamos en ese punto de estar como dice Carlos al borde de la extinción cómo ves tú la situación de la economía crítica en este momento y te preguntaría ¿tenemos que dar la batalla académica por perdida? Bueno en primer lugar buenas tardes y muchas gracias a a la FUEN por invitarme a participar en este en este acto Paco Fernández Güey que es un amigo muy querido y entrañable por varios de los que estamos aquí cuando le invitaban a una charla en la que eran todo hombres y pasaba esto de que teníamos un problema de representación él decía que por su parte no le importaba que le llamaran Paco entonces en el caso mío lo del nombre es un poco más complicado pero yo estoy seguro de que Ángel no tendría ningún inconveniente que le llamaran Ángela que a Carlos en que le llamaran Carla y a Pedro José pues o Carlota entonces como creo que eso es un poco el sentir pues tal vez podemos hacer así como una especie de de representación colectiva de aquellas que faltan en este sentido bueno dicho esto cuando hablamos de economía de economía crítica a mí me parece que hay un elemento paradójico importante y es el que con el descrédito actual del neoliberalismo el capitalismo en su fase neoliberal lo que es sorprendente es que salga reforzada precisamente aquella teoría económica que sirve de apología para ese para ese sistema económico que es la la economía convencional y a la vez que la economía los enfoques heterodoxos la economía crítica que puso de relieve y diagnosticó con con bastante precisión los problemas que tenía este sistema económico y lo que podía ocurrir y además también puso de manifiesto las debilidades del enfoque teórico que intentaba explicar o que intentaba hacer apología al sistema económico pues haya salido completamente debilitada de este episodio histórico entonces esto es un elemento paradójico bastante notable que creo que va a condicionar un poco o debe condicionar también la respuesta que nos planteemos hacia esta circunstancia la crisis de hecho ha hecho aflorar elementos que el propio sistema económico hegemónico en la actualidad pues ha puesto mucho empeño en ocultar y frente a los elementos presentes en muchas crisis económicas anteriormente pues en la actualidad el último episodio de crisis ha puesto de relieve la relevancia que tiene o que tenía ya por ejemplo la dimensión ambiental todo lo que tiene que ver con la desigualdad en sus diferentes ámbitos aparte del conflicto clásico capital-trabajo y la dimensión de la discriminación de género que ha sido muy remarcada por precisamente la economía feminista entonces claro la economía crítica o la economía heterodoxa como enfoque lo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo es incorporar o hacer aflorar todos estos elementos ocultos que están presentes en la realidad y ayudan a explicar muchas cosas y de hecho la falta de la falta de capacidad explicativa que tiene el enfoque económico convencional tiene mucho que ver precisamente porque ignora estas dimensiones y estos aspectos entonces claro ahí en lo que podríamos llamar economía heterodoxa pues tenemos enfoques muy interesantes pues está desde la economía ecológica que pone el foco precisamente en la dimensión ambiental y las relaciones economía naturaleza tenemos la economía feminista que pone el foco en ese eje economía y mujer y el papel que está desempeñando tan importante la mujer en las relaciones económicas está la economía marxista que pone el foco en el conflicto capital trabajo está la economía institucional está la economía pues quienesiana es decir que hay varios enfoques que ponen la lupa en aspectos que son fundamentales y que lejos de ser una amalgama de cosas inconexas pues creo que en los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo importante por buscar los elementos comunes de esos enfoques críticos que pueden servir para construir algo un poco más integrado entonces todos esos enfoques comparten bastantes cosas aunque tienen miradas diferentes y algunas de las cosas pues algunos de los análisis pues a veces son discrepantes pero comparten bastantes cosas y no solo la crítica al enfoque convencional entonces comparten una noción de la economía como un sistema abierto lo comentaba antes Pedro José comparten un escepticismo frente a los mecanismos de mercado comparten un escepticismo frente a la hiperracionalidad de los agentes económicos que defiende el sistema que defiende la economía convencional comparten la la importancia que tiene la incertidumbre más allá del riesgo es decir en la evolución de los sistemas económicos comparten bastantes cosas que son creo yo relevantes y claro todo esto me parece que nos obligaría a 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 Lo que ocurre, sino también para articular modos alternativos de producir, consumir y vivir en sociedad, vivir colectivamente en sociedad, dado que en el diagnóstico seguramente estamos casi todos de acuerdo en que este sistema es insostenible ambientalmente, es ineficiente económicamente y es injusto socialmente. Entonces, si eso es así, pues casi no tenemos más remedio que operar de esa manera. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, tenemos enfoques teóricos que nos permiten construir o por lo menos plantear teorías para explicar los fenómenos y herramientas también para construir otro mundo alternativo, con todas las dificultades y con todas las limitaciones. Entonces, yo destacaría en primer lugar estos rasgos un poco de la economía crítica, de los diferentes enfoques que están dentro de la economía crítica. Y también destacaría otro rasgo que tiene que ver casi con estilo intelectual de este enfoque de la economía heterodoxa y es que hay un llamamiento a la necesidad de convivir en la diversidad, o mejor dicho, de convivir en la controversia y en el pluralismo de manera natural. Y esto es lo que creo que, incluso como decentes, deberíamos de plantear el primer día en clase o deberíamos, ya sean críticos o no seamos, se sea crítico o no se sea crítico. Es decir, si uno ve simplemente la historia del pensamiento económico, pues fijaros, entonces, ¿aquí qué es lo que ha habido? Pues aquí lo que ha habido es mucho debate, mucha controversia desde el principio y nuestra obligación es enseñaros que la historia de la teoría económica ha sido mucho debate y mucha controversia. Y hay muchas cosas que se pueden aprender de ese debate y de esa controversia. Entonces, yo creo que el elemento de ahistoricismo más bestia que se puede encontrar en la facultad es que se empieza la micro y la macro, se empieza así. Entonces, esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Entonces, yo creo que por parte de muchos enfoques de economía crítica, se hace un llamamiento un poco a ese elemento de decir, no somos los únicos, hay más cosas en el mundo de la economía académica y es bueno tenerlo en cuenta. Ahora bien, sí que me atrevería, si tengo un minuto, a hacer también autocrítica dentro de los críticos y plantear dos cosas que nos harían falta a todos estos enfoques, los poskinesianos, los marxistas, la economía ecológica, la economía feminista, la economía institucional. Y es, por un lado, hacer una doble mirada. Mirar hacia adentro de lo que es la comunidad de economistas y mirar hacia adentro significa que seamos capaces de ponernos en contacto economistas ecológicos con economistas feministas, economistas poskinesianos con economistas marxistas y con economistas feministas y con economistas ecológicos. Y que seamos capaces de, en torno a la economía heterodoxa, establecer un primer diálogo sensato, racional, sobre las posibilidades y limitaciones de cada una de nuestras miradas y también sobre las posibilidades y limitaciones de las que compartimos como diagnóstico o como tronco común. Pero no solo eso. Yo creo que también hay que mirar hacia afuera y hay que mirar hacia otras disciplinas científicas. Yo creo que los economistas tenemos que mirar hacia otras ciencias sociales, no solo como prurito, sino como algo verdaderamente de lo que podemos aprender y a quien podemos aportar. La relación, por ejemplo, de los economistas con la historia no ha sido mala, pero está empezando a deteriorarse por momentos. Pero también creo que deberíamos de mirar con cierta simpatía a los sociólogos, a los psicólogos, a los antropólogos, y creo que eso se hace poco. Porque esas miradas también nos sirven a nosotros no solo para analizar lo que está ocurriendo en el mundo social, sino también para construir algo alternativo a lo que tenemos. De hecho, esa doble mirada creo que sería un instrumento muy potente para romper la hegemonía del discurso económico convencional. Eso sí que sería intentar hacer brecha, porque eso sí que es aislarlos a ellos. Lo que ellos han conseguido ha sido aislarnos a nosotros, pero creo que esto sería un instrumento importante para romper esa hegemonía e intentar aislarles a ellos. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla. Cuando no hemos hecho ese esfuerzo, y no ha sido fácil, no es fácil, o sea, los mecanismos que ha descrito Carlos son muy potentes, pero cuando no hemos hecho ese esfuerzo, por las razones que sean, y no hemos ocupado el espacio que merecíamos académicamente, han venido ellos a ocuparlo. Y ahora ellos son un porcentaje muy elevado de esa comunidad académica de economistas que tienen estos inconvenientes que Pedro José y Carlos comentaba. Por eso, y ya con esto querría un poco terminar, por eso es importante también la otra dimensión más organizativa, si queréis, más académica, de vida académica. Y ahí en esa dimensión organizativa o de vida académica, Carlos ha comentado muy bien la evolución y las dificultades, pero por responder a lo que me sugería José, me preguntaba José, creo que sí que estamos en un momento crítico, pero los críticos, pero creo que se pueden hacer cosas y deberíamos de hacer cosas. Y en primer lugar deberíamos de reforzar el papel dentro de la universidad y disputar espacios a través de la unión de todos estos enfoques críticos. No hacer la guerra por nuestra cuenta, sino hacer la guerra en común o colectivamente. Y no acomplejarse. Creo que no nos tenemos que acomplejar porque ni tenemos inferioridad, no creo que tengamos inferioridad desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista de las cosas que se escriben, ni de la calidad científica, y entonces creo que no nos tenemos de acomplejar. Y necesitamos estrechar lazos con aquellos que están haciendo las mismas tareas en otros sitios y en otras comunidades científicas. Entonces, tenemos que estrechar lazos con la gente de economía crítica que está haciendo cosas muy interesantes en otros países y también entre nosotros. Y la Asociación de Economía Crítica, a la que mencionaba antes José Belver, pues intenta lograr eso. En definitiva, el libro que hoy un poco presentábamos aquí y sobre el que hemos hablado un poco tangencialmente, intenta en lo teórico responder a ese reto que os comentaba antes. Responder al reto de establecer diálogos entre enfoques económicos críticos respecto a una cuestión como en este caso es la economía mundial. Y me parece que eso es un buen camino que hay que seguir explorando. Pero, sinceramente, creo que nos queda la tarea de resistir, por un lado, y de abrir paso a los que vienen y ayudarles. Ayudar a los que vienen en la doble tarea de, por un lado, aprender bien economía convencional, que hay que aprenderlo bien, pero, por otro lado, aprender economía heterodoxa, que los críticos, ya sabéis, que nos toca aprender la economía convencional y luego, por nuestra cuenta, hacer el esfuerzo de aprender economía heterodoxa porque no nos la explican en la facultad. Pues en la medida en que podamos hacer que esta segunda carga, entre comillas, o que los economistas críticos no tengan que pagar este segundo precio, pues habrá merecido también la pena. Y, por último, decir que, bueno, pues que Carlos Berzosa ayuda y ha ayudado a mantener viva la llama del pensamiento económico heterodoxo en nuestro país y por eso y por otras muchas cosas más, pues lo homenajeamos hoy con este libro y creo que me parece que todavía sigo en tiempo. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, Oscar. En último lugar, quiero dar la palabra a Ángel. No sé si se me oye ahora. Sí. Que ha sido también catedrático durante muchos años de economía aplicada en la Universidad Complutense y, por otro lado, actualmente es presidente de esta institución, de FUEM. Además de que, bueno, desde esta institución, pues también ha escrito algunos textos importantes en relación con este diálogo y esta construcción conjunta de enfoques heterodoxos de la economía crítica, dado que él también ha sido uno de los impulsores de este movimiento en España en torno a lo que podríamos llamar una economía inclusiva o integradora. Y un poco desde esa perspectiva te quería preguntar, Ángel, que nos contases, bueno, cómo ves tú la situación, evidentemente, qué es lo que hace falta para afrontarla y cuáles son las limitaciones que existen a la hora de hacer una construcción conjunta de un tronco común de economía crítica. Muy buenas tardes. No solo me han precedido tres colegas que ya han cubierto una cantidad de campo que yo tenía pensado tratar, sino que, además, José, pues me plantea un par de preguntillas, ahí ligeras, fáciles de contestar, casi obvias. Bueno, voy a intentarlo. En primer lugar, lo que nos reúne es no solo la reflexión sobre la economía crítica, sino desde la perspectiva de la economía mundial. Y esto podría ser evidente. ¿Qué es la economía mundial? Pues podríamos decir, pues la economía mundial es el conjunto de actividades económicas que se desarrollan en el mundo. Pues no. Pues no, eso sería una visión muy insuficiente de economía mundial, porque entonces podríamos decir que economía mundial hay desde el origen de los tiempos. La economía mundial, cuando surge propiamente, es cuando en el espacio mundial se tejen relaciones específicas de ámbito mundial que dan lugar a formas de funcionar, de producir, de intercambiar y de consumir los bienes y servicios que necesita la existencia social, que no se pueden entender si abandonamos el espacio mundial. Es decir, entonces, en la medida en que el espacio mundial se convierte en una necesidad para entender el funcionamiento económico que observamos, aparece propiamente la economía mundial. Y de eso se supone que algunos nos hemos ocupado a lo largo de nuestra vida intelectual y académica. Y mirando retrospectivamente, es lógico pensar, bueno, y eso, cuando yo empezaba a dar clase en las facultades económicas hace 40 años, la economía mundial de entonces es similar a la economía mundial actual. Porque si es así, podríamos decir, pues hombre, todo el bagaje acumulado para estudiar aquello, lo conservas bien, tratas de que no se oxide, de que no lo carcoma, le penetre y nos vale, ¿no? Lo malo es que no. Es decir, que la economía mundial actual y la economía mundial de las décadas precedentes y de hace 40 años tienen poco que ver, algo que ver, pero poco que ver si las entendemos como indicado. Entonces, se sigue ahora produciendo bienes y servicios para la existencia social de los seres humanos que pueblan el mundo. En primer lugar, somos muchos más y ya estamos hablando de un mundo lleno de personas. Cuando hace 40 años no era el caso, ¿no? Pero incluso sigue habiendo capitalismo como sistema dominante entonces y ahora. Y podríamos decir que eso podía tomarse como un rasgo fuerte y suficiente. Pero si escarbamos nos damos cuenta que no lo es. La forma en que el capitalismo tejía relaciones en el espacio mundial hace 40 años la podíamos captar fundamentalmente a través de las relaciones comerciales. Y de ahí que los estudiosos de los intercambios comerciales pues trataban de interpretarlo a partir del comercio y de la división internacional del trabajo y en qué se especializaban unos y otros. El comercio mundial no ha desaparecido, el intercambio incluso se ha acentuado. Pero hoy día sería totalmente insuficiente para entender lo económico en el espacio mundial. Existe lo comercial, pero junto a lo comercial existe el complejo mundo de las finanzas, del dinero, de las transacciones financieras que poco tienen que ver con la lógica de los intercambios comerciales. Y existe el ámbito de la producción que tradicionalmente consideramos que la producción tiene lugar donde tiene lugar, se radica. Y hemos visto como a lo largo de las últimas décadas, en vez de radicarse, se deslocaliza. Y da lugar a un tejido de relaciones que no es comercial, que no es intercambio de mercancías por un precio, sino que son intercambios y estructuras en el seno de las empresas que producen bienes y servicios. Con lo cual, podríamos decir que simplemente desde lo económico estamos ante otro tejido de relaciones. Pero es que además hay algunos aspectos que influyen determinantemente en la producción de los bienes y servicios que necesita la existencia social en el mundo, que no es que antes no existieran, sino que han cobrado una relevancia que anteriormente no tenían o que no necesitábamos tomar en cuenta. Es decir, por ejemplo, la dimensión ecológica, el hecho de que vivimos en la biosfera y que vivimos en unos ecosistemas que funcionan conforme a unas leyes que nos proporcionan las condiciones necesarias para vivir, para producir y para intercambiar, pero esto se ha convertido en un elemento enormemente influyente en el comportamiento de la economía. Entonces, se podía, digamos, y algunos lo estudiaron ya también, pero otro yo reconozco que lo ignoramos. Yo recuerdo mi sorpresa, la citaba el otro día, cuando en estudios de doctorado en Cambridge resulta que un autor conocido por sus estudios de subdesarrollo, Celso Furtado, da la lección inaugural en la, me parece que era en la Marshall Library, de la lección inaugural hablando de los límites al crecimiento que acaba de sacar el Club de Roma. Aquello fue como casi un exotismo que se incorpora y hoy es algo que o lo incorporamos o no tenemos posibilidad de entender nada. Lo mismo diría de aspectos ocultos, invisibles, que han existido siempre, como es la reproducción de la vida en el ámbito doméstico y que la economía feminista nos ha ayudado a captar y a entender. Con lo cual quiero decir que la economía mundial actual es distinta. Las relaciones económicas que tejen y hacen posible el funcionamiento de la economía mundial no son las de hace 40 años. Son en parte aquellas, pero hay otras muchas. Y si simplemente nos manejamos con aquellas, vamos a ciegas. Y no seremos capaces ni de entender, ni de proponer, ni de transformar nada significativo. Es decir, las relaciones son otras, los actores son otros, no son simplemente los estados y en su seno empresas más o menos dinámicas, sino que hoy hay protagonistas privados de tanta entidad como los estados en el tejido mundial, las empresas transnacionales, hay los bloques económicos que determinan el funcionamiento de las economías y hay actores y movimientos sociales influyentes, aunque no nazcan del proceso estricto de producción de bienes y servicios. Entonces, lo que sucede, y es la tesis que propongo, es que las aportaciones clásicas, incluso las heterodoxas, de las que nos nutríamos hace 40 años y que nos servían para intentar plantear explicaciones, es decir, el estructuralismo, los estudios radicales del subdesarrollo, las teorías del imperialismo, los enfoques marxistas, por no hablar de las posiciones de José Luis San Pedro, pioneras en España en algunos aspectos, con esas aportaciones podemos enriquecer la comprensión de aspectos concretos, pero no podemos entender la totalidad de la economía mundial. Entonces, la tentación es decir, bueno, pues, demos paso a las nuevas aportaciones, esas que han estudiado y que han puesto de relieve relaciones que entonces se nos escapaban, la economía ecológica, la economía feminista, tienen muchísimo que aportar. Si no las incorporamos, estaremos cojos o tuertos, incapaces de realizar nuestra tarea. Sin embargo, creo que por sí no tienen capacidad para darnos una visión totalizadora del campo que tenemos que estudiar, con lo cual nos encontramos hechos polvo, porque si digo que todos los nutrientes tradicionales heterodoxos, no solo los ortodoxos, son insuficientes y que las nuevas aportaciones que han enriquecido el campo aportan mucho, aportan mucho, pero no proporcionan una visión suficiente, entonces estamos jorobados, por decirlo solamente, y es como estamos. Y eso hace que el desafío sea que necesitamos y queremos avanzar, y avanzar es entender el funcionamiento, poder analizarlo, poder hacer reflexiones propositivas. Si queremos eso, tenemos que dar pasos adicionales de integración de esos nutrientes, por decirlo así, porque el campo ha cambiado y las necesidades son perentorias. Ahora, el desafío no es sencillo, no es solo que nos movamos en la dificultad que han explicado mis colegas de los ámbitos académicos, sino que, decir, bueno, e integrar y hablar entre nosotros, y aparte de ser amigos, realmente escucharnos e intercambiar, eso no es sencillo, porque equivale abandonar el espacio en el que nos sentimos seguros, a cambio de que, de la seguridad de que vamos a conseguir algo, no, de la posibilidad y del desafío de intentar conseguirlo. Y respecto a esto, pues tenemos, compartimos mucho dentro de estos enfoques que he citado, pero también hay discrepancias. Hay algunos que podemos pensar que la necesidad de integrar es más acuciante, y otros que pueden pensar que vayamos un poco más despacio, construyamos desde nuestros espacios originarios, conozcámonos, intercambiemos, agrupemos y analicemos puntualmente, ¿no? Es una problemática abierta, pero sinceramente creo que si no la afrontamos y no somos capaces de avanzar en esta dirección, el futuro es sombrío, no solamente por la magnitud de los problemas, sino por nuestra dificultad para abordarlos de una forma consistente y eficaz. Nada más. Muchas gracias Ángel, también clavando el tiempo, incluso sobrando algunos minutos, y yo tan satisfecho de poder preguntar a mis profesores, cosa que antes sucedía al revés. Así que ahora lo que querríamos hacer es poder abrir el turno de palabra al público y que podáis hacer las intervenciones que queráis, tanto si queréis preguntar a las personas que están en la mesa, como si queréis hacer algún comentario al hilo de la cuestión que estamos debatiendo hoy. Así que, quien quiera. Hola, muchas gracias. Sí, sería dar un salto de la universidad a la otra parte del mundo, porque vemos que la parte académica han conseguido dominar los convencionales, obviamente, que es quien mantiene el sistema, los gobiernos vemos que están como están. Entonces, ¿veis señales desde la sociedad, desde movimientos sociales, desde organizaciones que están evolucionando a una forma de trabajo más integral, que vayamos encontrando las soluciones más desde abajo, más desde la sociedad? ¿Hay algo que veáis por ahí que apunta, que crece, que se está cociendo algo desde abajo? Bueno, en primer lugar, una pequeña aportación, quizás habéis hablado de economía marxista, economía feminista y economía ecológica, así como tres grandes columnas. No sé si la economía de la generosidad, del don, del regalo, como Gist Economy, se traduce, y los cambios de paradigma tan bestias y tan integrales que implica pasar del intercambio y pasar de la propiedad privada a simplemente es acto de generosidad y todo lo que transforma. No sé si podría aportar, vamos, intuyo que sí, pero ahí lo dejo. Y luego una duda que me corroe por dentro, porque yo no estoy, o sea, no he estado en el mundo académico así de la economía y me está imaginando un debate entre un economista así más ortodoxo, ¿no?, de estos de telecorbata y tal, y otro economista u otros economistas más heterodoxos y que, ¿qué es lo que pasa ahí? Es decir, yo no soy economista y me siento totalmente súper cómodo para rebatir un montón de argumentos del capitalismo, ¿no? Y me imagino que gente de aquí de la sala también, y vosotros, vamos, y vuestras compañeras también. Entonces, ¿qué procesos psicológicos se ven ahí? Y es como una especie de, no es que tengo la razón, una especie de dogmatismo académico o no es que ocurre ahí. Yo creo que de momento tenemos... ...sustanciosas, así que vamos a... ...animaros en el... ...no todos a la vez. Voy a empezar por... Vamos a ver, yo sobre esto, claro. Soy muy de Gramsci, ¿no?, cuando decía, ante el pesimismo de la inteligencia opongamos el optimismo de la voluntad, ¿no? Efectivamente, uno nariza el mundo y dice, bueno, esto es un desastre, ¿no? O sea, yo ahora que presido la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la tragedia de los refugiados es algo alarmante, escandaloso, la violación de derechos humanos por Europa, ¿no? En fin, y las desigualdades, la pobreza, el hambre, todo el avance tecnológico que ha habido, y sin embargo sigue habiendo gente con estas privaciones, ¿no? Pero, efectivamente, dices, ¿puede ser optimista en la voluntad? Pues a veces sí, han surgido momentos sociales, pero hay momentos sociales que han surgido que luego han desaparecido. Por ejemplo, cuando hubo una reunión en Berlín, en la Asamblea Anual del Fondo Monetario del Banco Mundial, que hubo una gran protesta masiva contra el Fondo del Banco Mundial a finales de los 80, como consecuencia de las políticas de ajuste que había aplicado en América Latina. Y eso se volvió a dar en otras capitales que se llevaban a cabo estas reuniones. Y entonces había unos foros también alternativos y un tribunal que juzgaba al Fondo del Banco Mundial que siempre le culpabilizaba, ¿no? Y en España también tuvimos esa reunión en Madrid, concretamente en el año 94. Y cuando el rey estaba hablando en la inauguración, los de Greenpeace descolgaron una pancarta, se habían colado al Servicio de Seguridad y han descolgado una pancarta, ¿no? Y luego hubo unas grandes manifestaciones a las cuales yo asistí, que por cierto eran muy divertidas, porque había gente con mucho ingenio y con muchas cosas que en otras no son tanto, ¿no? Bueno, pues era el 50 años basta, ¿no? Con el Fondo Monetario del Banco Mundial. Todo aquel momento de protesta, de indignación, que en un no sé dónde fue, en Praga, que tuvieron que salir corriendo los ministros de Economía, ante ellos Rato, y meterse en el metro porque les acusaban todos los manifestantes, pues eso realmente, que es un poco el origen de los movimientos de antiglobalización, pues ahora están bastante desaparecidos, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿y qué pasa? Ya no hay movimientos de antiglobalización, ya todas estas críticas al Fondo del Banco Mundial, no hay manifestaciones de protesta, sí, hubo todo el fenómeno del 15M y en otros lugares del mundo, pero una vez que se ha acabado eso, pues no parece que las cosas cambien demasiado, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, pues tampoco soy muy optimista, a pesar de que a veces me quiero poner contento y alegre, ¿no?, por algo en la vida. Pero claro, si vamos viendo las cosas, vamos cada vez para atrás, vamos para atrás. Por mucho 15M, por mucho tal, vamos para atrás. Cada vez menos Estado del Bienestar, más recortes, menos derechos laborales, se sigue contaminando y llevando a cabo todos los procesos ecológicos, sigue habiendo desigualdad de género, en fin, lo que antes he dicho, ¿no?, la tragedia de los refugiados, y dices, ¿qué sucede?, ¿no?, ¿qué sucede?, ¿no? Cuando los socialdemócratas, por ejemplo, también han asumido el discurso de los fundamentalistas de mercado, ¿no?, que es una de las causas de su crisis, ¿no?, y una de las causas de lo que está pasando con la alta derecha. En fin, quiero decir que ahora mismo el ascenso de la alta derecha, Trump, el que siga viviendo aquí un presidente de gobierno como Rajoy, que siga viviendo, vamos, que siga ejerciendo el poder, todo lo que estamos viviendo de la corrupción, es que, claro, uno dice, bueno, ¿y qué hacemos contra todo esto?, ¿no?, y vamos hacia atrás, vamos hacia atrás cada vez que, y avanzamos en la educación, vamos hacia atrás. Ahora los empresarios dicen, y hablan también de la educación, que hay que enseñar esto y no aquello, ¿no?, y dices, bueno, los empresarios quieren que haya estudiantes inútiles, tontos, adocenados, ¿no?, al final adocenados, y entonces hay que quitar lo que molesta, ¿no?, entonces, claro, ya cuando todo el mundo, la educación está mal y dice, pero no saben cómo cambiarla, pues ya cuando salen los empresarios decir lo que hay que dar, cuando el otro día leía en el periódico, los españoles de 15 años o tal, tienen una cultura financiera inferior a los otros países, dije, ¡ay, qué gusto, qué bien!, ¿cómo se puede enseñar cultura financiera en bachillerato?, por Dios, con la cantidad de cosas que hay que enseñar, ¿no?, otra cosa es que se enseñe economía, pero no cultura financiera, ¿no?, y además da igual, dicen que hay que tener cultura financiera, nos van a engañar igual, ¿no?, quiere decir que, ya lo decía Voltaire, si ves a un banquero suizo tirarse por la ventana, tírate detrás que seguro que hay dinero, ¿no?, entonces, quiere decir que esto me lleva un poco al pesimismo, yo no veo en estos momentos, no digo que no lo pueda haber en el futuro, no veo en estos momentos, momentos sociales poderosos que hagan cambiar la relación de fuerzas, porque lo que está pasando es lo contrario, que vamos hacia atrás, y bueno, con esto no conduzco a una situación trágica, ¿no?, como en la orilla de Erchirves, que ahora también he visto en teatro, ¿no?, pero, bueno, hay que ser también realista, ¿no?, y decir, el optimismo se produce en momentos determinados, pero también ahora creo que estamos pasando una coyuntura muy negativa, ¿no?, y por lo otro, pues has planteado cosas muy interesantes, pero yo ya no hablo de esto porque ya me voy a hablar más que antes a este paso, ¿no? Sí, yo quería comentar, enlazar quizás las dos cosas. Primero, en el gremio de los profesores de economía hay mucha prepotencia, así como en otros ámbitos de las ciencias sociales la gente intenta explicar a cualquiera que no es de ese estudio para que lo entiendan bien, un médico intenta a lo mejor explicar, traducir la jerga científica y demás, creo que existe una actitud muchas veces en los profesionales de la economía contraria, digamos, manejar un idioma propio, y entonces la primera reacción suele ser es que estos no saben, o sea, una actitud un poco de desprecio, estos no saben. Por lo cual coincido con una cosa que decía Óscar, y es que hay que conocer bien la economía convencional y hay que saber utilizar su idioma, porque el debate, la discusión tiene que estar en sus términos, porque si no ellos creen que no te has enterado bien de cómo es el mercado de verdad y que no tienes dominio suficiente de las matemáticas, la estadística y la econometría, y que por eso no alcanzas a entender. Tú podrías decirle, con todos esos potentes métodos, no estás comprendiendo nada de lo que comprendería cualquiera, como tú dices, que aunque no sea economista diría, oye, pero es que esto es importante, es que esto te lo has olvidado, es que esto es un fenómeno relevante al que no prestas ninguna atención. Entonces yo creo que es preciso comprender bien cómo se razona, utilizar las herramientas, los instrumentos y los conceptos, y utilizando el mismo idioma, ser capaz de poner de relieve las inconsistencias de esas explicaciones y también reconocer sus aciertos, porque a mí me parece que el diálogo es bueno cuando tú le reconoces al otro todo lo que puedes y dices, y a pesar de todo, esto y esto y esto, no es así. Entonces yo creo que hay ahí un problema social importante y es que la economía como que se hace complicado lo sencillo y se hace extraño lo que podríamos entender. Uniendo esto a otra cosa de lo que decía María Luisa, pues pienso que es crucial distinguir la economía de otras ciencias. Como tengo una hija mayor que es matemática, si tú en matemática tienes los supuestos acertados y razonas correctamente, resuelves el problema. Es una cuestión intelectual. Para resolver un problema económico no solo hace falta tener una respuesta técnica viable y correcta, sino que hace falta, como decía Carlos, tener unas relaciones de poder favorables a poder poner en marcha esa solución. O sea, no es que tenemos una enfermedad incurable, no sabemos cómo resolverla. Es que no solo hace falta saber tener alternativas, hace falta tener el poder correspondiente para imponerse esas alternativas y que ese poder sea socialmente compartido o dominante. Entonces, tenemos dos problemas. Los que son muy poderosos, aquellos que sacan partido, los que están perfectamente instalados, los beneficiados de cómo están las cosas, tienen una capacidad de influencia descomunal. Otros están no enterados y los perjudicados conscientes están fragmentados, desorganizados. Y aquí, entonces, la cuestión clave es vivimos en una coyuntura en la que se producen no planteamientos teóricos completos y alternativos, pero multitud de emergencias de nuevas ideas, unas más ambiciosas, otras menos. Tú hablabas de la economía del don o de la reciprocidad o del altruismo, o la economía del bien común, o la economía de no sé qué. Es decir, que uno se da cuenta de que personas insatisfechas con lo que hay producen ideas nuevas. No son ideas completas, como por un sistema alternativo, pero hay muchas ideas muy interesantes. Y segundo, aunque muy minoritarias, hay también iniciativas prácticas, no teóricas, de funcionar de otra manera, teniendo en cuenta a la persona, teniendo en cuenta valores, haciendo conjuntamente, es decir, no en la lógica privada, capitalista más convencional. Pero esas iniciativas en el plano de las ideas, esas iniciativas en el plano de las experiencias, son hoy por hoy modestas, no sabemos a dónde pueden llegar, habrá que alimentarlas lo suficiente, aunque vivan en entornos adversos, tienen a mi modo de ver un problema de debilidad. O sea, que no es sólo no tener fuerza, sino no tener organización y estabilidad en esa fuerza en la que tú quieres contraponer otra manera de hacer las cosas a las anteriores. En esto, debo ser ya muy pre-postmoderno, muy tradicional, muy moderno, pero creo que la modificación de la realidad es sumamente difícil, mucho más cuando los débiles quieren transformar aquello que está articulado desde los poderes más fuertes, y que, por lo tanto, para que las cosas vayan cambiando, no sólo hace falta tener ideas, hace falta tener ideas, tener organizaciones, tener personas, tener constancia, y no quedar a la primera de cambio, digamos, desanimado. Porque sí que creo que, como decía Carlos, puede que muchas manifestaciones sean más creativas, más divertidas, más animadas, pero yo no sé si son más fuertes, más estables, y naturalmente, para poder agoliar, David tiene que estar muy entrenado. Y ahí es donde yo veo que una cosa son la aparición de ideas y experiencias alternativas, que hay muchas, y muy interesantes, y muy inspiradoras, y otra cosa que esto pueda constituirse en fenómenos dominantes, que modifiquen el funcionamiento de la economía. Ahí es donde yo, más que optimista o pesimista, creo que el caldo de cultivo sociopolítico en el que estamos, es poco consistente frente al enemigo, dicho sea con todos los respetos. Y Ángel y Óscar, ¿cómo veis en esta misma línea? O sea, tenemos la... ...la discusión en torno a lo académico, incluso a veces mediático, del combate entre unos y otros, y también la cuestión de dónde se... cómo se sitúan las prácticas económicas alternativas, donde podríamos... ...situar esto de la economía del DOM. ...por ejemplo, otras experiencias, ¿no? Pues sí, vamos a ver, yo creo que lo que has planteado es muy relevante, y a mí me parece que hay todo lo que lo mencionaba Pedro José, todo como experiencias que apuntan el camino que habría que seguir, todo lo que está en torno a la economía alternativa, solidaria, etcétera, cooperativas de consumo, de producción, eso bebe teóricamente, bebe teóricamente de muchas de las aportaciones de estos enfoques, es decir, bebe de la economía ecológica, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento agroecológico, pues lo tiene muy presente, pero también de la economía feminista, del pensamiento cooperativo, cooperativista tradicional, al que se han hecho muchas aportaciones desde la economía marxista, entonces, quiero decir que sí que ha habido, a mi juicio, una aportación desde la dirección de la academia en el sentido de enfoques de economía crítica y heterodoxa, que han dado pautas o ideas generales a la mayoría de estas experiencias, que son prácticas, y que tienen potencialidades, y tienen dificultades y limitaciones, pero me parece que por ahí hay que continuar con un matiz, que creo que a mí una de las cosas que siempre no me han gustado es que organizaciones con bastante, o con más poder, o más asentamiento, como por ejemplo organizaciones sindicales, que se suponía que aspiraban a otro modelo de producción y de consumo y a otro modelo de sociedad, pues han prestado muy poca atención y muy poco apoyo a estas experiencias, que también tenían ese mismo propósito, entonces, bueno, claro, uno es débil, pero si además no le ayudan, pues todavía es más débil, entonces yo creo que a lo mejor sí que habría que hacer una reflexión, por ejemplo, en todo el mundo sindical, de mirar a esas experiencias con simpatía, y que en la medida en que se tengan recursos, pues alentarlas y sostenerlas, y luego, claro, desde el punto de vista de lo que es de la academia, claro, lo contrario es más complicado, es decir, el que la economía crítica aumente su peso académico, sus espacios de discusión, de análisis, etc., pues va a depender básicamente de los economistas críticos que estamos en la academia, la sociedad va a hacer poco ahí, o sea, porque el contexto general ayude, pero va a hacer poco, ¿no? Entonces, por eso tenemos también más responsabilidad los que planteamos que es posible enseñar enseñar e investigar en economía con planteamientos diferentes, ¿no? Y ahí en por qué los economistas ortodoxos son así, básicamente, por simplificar, porque claro, el peso de la sabiduría convencional y el mantenimiento del status quo es muy potente, ¿no? Y ahí hay un objetivo manifiesto de ocultar la realidad. Me atrevería a decir que incluso el último episodio de crisis, la crisis económica nos ha puesto de relieve que los mismos economistas ortodoxos o han aprendido muy mal o han querido ocultar algunos resultados de la economía más convencional. Voy a poner un ejemplito muy sencillo. Es decir, cuando esto se discutía lo de la política de austeridad, que fue un cambio radical respecto de lo que se sabía de cómo había que enfrentar convencionalmente los episodios de crisis, que era básicamente aumento de la demanda pública, gasto público, para compensar la caída de la demanda privada, pues acordaos que lo que se propuso a partir de 2010 fue todo lo contrario. Y cuando se proponía antiguamente que habría que aumentar el gasto público es porque se decía que si es tía una cosa que se enseña a los alumnos de primero que es el multiplicador del gasto, que cuando el Estado gasta pues es un ingreso de otro, si el Estado gasta es el ingreso de otro agente económico, un hogar, una empresa y eso tiene un efecto porque ese otro a su vez gasta también y es el ingreso de otro tiene un efecto multiplicativo. Bueno, pues eso que tiene un efecto multiplicativo cuando gastas tiene el efecto contrario cuando no lo haces de depresión. Esto que es una cosa elementalísima, lo primero que te sorprende es que como consideras que no son tontos y que se lo saben, si dicen lo contrario es porque quieren ocultar literalmente la realidad. Entonces, claro, ahí ya estamos en otro estamos en otro ámbito, pero fijaros que no me salgo del marco analítico más convencional. En cambio, yo sí que creo que hay elementos para valorar equilibradamente en este contexto tan oscuro, hay elementos para valorar equilibradamente los potenciales y habría varios. A ver, yo creo que a pesar de todo esto existe margen para hacer pensamiento económico crítico dignamente en el sentido de no sacrificar los temas y los enfoques por la financiación o por la promoción y la estabilización académica. Esto ya sé que dicho así parece un poco raro por todo lo que se ha dicho y por todos los precedentes. Me costaría más argumentarlo, pero creo que sí y además hay ejemplos que ponen de manifiesto que con mucho esfuerzo se puede lograr. La clave está en que hay que hacerlo colectivamente y además, fijaros, igual que tenemos economistas ortodosos que han caído que se han entregado de pies y manos al poder por decirlo así en breve. También tenemos ejemplos de lo contrario de gente que economistas, por ejemplo, estadounidenses que se criaron y educaron en las mejores universidades Harvard, Princeton, Yale, etcétera, que renunciaron entre comillas a todo eso y ejercieron lo que consideraban que era una economía digna o un pensamiento económico digno y se han mantenido ahí durante muchísimos años. Estoy pensando en todos los radicales americanos, desde Bowles hasta Wolf hasta Marklin, es decir, que no es imposible y hay ejemplos, pero es que no solo en Estados Unidos, aquí en España igual, varios de los que están aquí en esta mesa, quiero decir, con la posición que han tenido efectivamente tenían la posibilidad de haber opinado, disfrutado de privilegios que el poder sabe compensar muy bien y no lo han hecho y si no lo han hecho pues era por algo porque esos otros elementos pesan también y si esos otros elementos pesan también pues es que hay esperanza, entonces hay esperanza, yo lo dejaría ahí. Hay esperanza, ahora hay que reconocer que la evolución, la involución que ha tenido lugar en los últimos ocho o diez años sería incomprensible sin nuestra debilidad, es decir, pensar que el sistema estaba pensando tenemos que repensar el capitalismo, hay Sarkozy ahí convocando a decir oye, repensemos, a ver, ayudarme a repensar porque esto se nos cae, ¿no? y hay que buscar un sustituto y sin embargo pues se dieron cuenta de que podían, de que podían, de que podían y practicaron y ensayaron lo que han ensayado, es decir, reconozcamos que hay una debilidad, ahora sin embargo diría, tenemos que confiar también en la experimentación social difusa que existe y que está teniendo lugar y que como no nos ayude si se espera todo de la academia entonces vamos fatal porque de la academia algo confío yo que se puede hacer y voy a ello pero yo creo que lo que aunque no sea dominante y no se constituya hoy día en modo alguno en alternativa si bullen experiencias con otras lógicas que están avanzando camino que será utilizable y la historia nos dice que es así y en eso tenemos que confiar y luego en cuanto al mundo académico y su incomunicación yo diría que entre quienes se mueven en visiones y en paradigmas radicalmente distintos la incomunicación es lo lógico es que es muy difícil porque empiezas a decir ¿qué es para ti la economía? y le dices escríbelo y yo lo escribo por mi lado lo cotejamos y decimos pues no sigamos hablando porque incluso a partir de ahí ya no estamos de acuerdo sin embargo yo donde creo que late que existe un efecto multiplicador potencial muy importante es si conseguimos mejorar con pragmatismo y con ambición la comunicación dentro de la economía crítica y de los enfoques heterodoxos porque la incomunicación también ha existido y ha prevalecido entre nosotros y nos ha empobrecido y en cambio si supiéramos combinar las soluciones y las visiones que proceden de la herencia del marxismo crítico con la aportación de la economía ecológica con la visión feminista y no simplemente justaponer sino integrar y buscar las potencialidades que laten yo creo que ahí si existe una posibilidad multiplicadora que nos podría llevar a hacer mejores análisis y hacer propuestas más profundas y más operativas bien tenemos todavía tiempo para una segunda ronda de preguntas así que si pues es una pregunta rápida para que podamos escucharos en una reflexión colectiva que me ha surgido a raíz bueno mi nombre Javier Martínez perdón a raíz de lo que decía Carlos de por qué ese decaimiento tras los movimientos alter altermondialistas después el 15M yo creo que tiene que ver muy mucho y es mi opinión con que cuando se establecen mecanismos de vehiculización de la protesta y esa vehiculización a veces más que vehiculizar es una desactivación estoy pensando voy a ser bueno estoy pensando en Grecia solamente entonces cuando eso si la construcción de un discurso y la comunicación de ese discurso para cambiar las relaciones de poder no solamente parte de la academia sino como bien habéis comentado de la experimentación social y también menos de los PP de los partidos políticos entonces yo digo que es fundamental es fundamental yo creo que nos han dado ya experiencias desde los 80 que cuando la izquierda ahora que no sé palabra impronunciable o que se quiere obviar se convierte en gauche caviar gauche bobo flower power por decirlo a la española entonces desde esa perspectiva se olvida que tenemos que ir no solo desde la academia sino desde la construcción de discursos y de su comunicación hacia las mayorías y las mayorías son aunque no nos guste oír de eso son esos shows como dice Owen Jones son los asalariados son los parados son los precarios y tenemos que para evitar el surgimiento cada vez mayor en Europa de esa ultraderecha de ese horror nuevamente de la ultraderecha es porque están llegando en la construcción de los discursos y en su comunicación no solamente a construcciones racionales incomprensibles para todas estas personas sino que están tocando como decía están dando están utilizando a Etienne de la Boessie en el discurso de la servidumbre voluntaria cogiendo lo malo es decir el miedo el horror y nosotros podríamos desde la academia desde los PPs partidos políticos desde la experimentación social difusa dar la vuelta a Etienne de la Boessie y construir discurso repito que tengan bases racionales pero también que vayan utilizando las bases inconscientes o irracionales del pensamiento en el buen sentido para contrarrestar a esta ultraderecha y que vayan dirigidas evidentemente a la mayoría asalariados parados precarios gracias tenemos otra pregunta por ahí hola bueno gracias a todos por las intervenciones me gustaría preguntaros si realmente os creéis que es y teniendo en cuenta que creo sabéis que conozco bien vuestro pensamiento casi puede resultar en una provocación pero si creéis que es realmente suficiente ese diálogo entre los economistas y las distintas aportaciones si es suficiente porque no sé si a lo mejor me ocurre que tengo en casa que familia que todos los días me critica como economicista digamos y digamos cuasi antropólogo pero que la verdad que termino creyéndome que tiene toda la razón porque quizás una de las cosas que hay una diferencia hoy en cualquier debate respecto a los 70 mismo era que había unas perspectivas en donde el diálogo era de las ciencias sociales no era de entre economistas si repasamos eso incluso pues también corriéndome con mis mismos argumentos me suelen decir oye que Marx sobre todo era antropólogo y sociólogo yo no creo que se le pueda decir que era una u otra cosa era todo y quizás digo esto porque porque lo que decía Pedro realmente la cuestión subrayaba la cuestión del poder la cuestión del poder pero es que claro si nosotros solamente pretendemos a discutir en el terreno exclusivamente económico cuando ellos nos atacan y Ángel siempre insiste la cuestión del orden social que nos ha impuesto el neoliberalismo no discutimos en los demás terrenos que tienen que ver con ese orden social claro vamos con desventaja y la segunda cuestión y ahí cierro ya que no quiero abusar es que yo creo respecto a lo que decía Oscar desde la academia yo digo que quizás lo mejor otra cosa que también ocurrió antes y no está ocurriendo ahora es que no la academia no baja a la plaza digamos que en todo caso eso ocurrió efímeramente en el 15M pero yo creo que seguimos o sea nuestro debate es dentro de la economía y en nuestro ámbito cerrado y yo creo que a lo mejor no sé cómo quizás no es el lugar para decir esto porque la FUEN creo que hace bastante esfuerzo por bajar a la plaza es una metáfora pero desde el punto de vista de los economistas críticos me parece que no lo hacemos suficiente y a lo mejor es lo que tendríamos que hacer pero bueno ahí os dejo la cuestión vamos bueno si alguna intervención más y así así ya cerramos me llamo Alejandro también soy bueno yo no soy economista yo hice el grado pero no me considero por ello economista de econom todavía porque yo pienso no 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 si yo no me avergüenzo de ello pero quiero decir que todavía no sabría si soy economista o no porque bueno viendo aquí viendo las opiniones que se han puesto a la mesa uno tiene esperanza de que esto se puede salvar un poco porque madre mía lo único que yo quería decir era a gente que no ha hecho economía o a pues eso a la comunidad civil quizá en la opinión de mi familia la economía tiene más poder porque tiene un Nobel que es lo que le pasa a la física y es lo que le pasa a la medicina y con respecto a ese punto en concreto hay una una petición formal de la Academia de las Ciencias y las Artes Suecas por la suspensión del Nobel de Economía hasta que se cercioren de que el efecto en la política de los últimos 40 años no ha sido demasiado fuerte porque el Nobel de Economía lo empezó a dar el Banco Central de Suecia y no lo daba la Academia de las Ciencias y las Artes Suecas entonces lo daban banqueros el Nobel de Economía esto es algo que no se dice en la carrera a mí tampoco se me explicó porque Krugman es un dogma yo estudié en Alcalá de Henares y en Alcalá de Henares Krugman es un dogma entonces porque tenía el Nobel había que estudiarle y entonces como que muchos de esa nueva esa nueva asociación en Manchester de Postclass Economics y todo esto que es otra yo también estoy afiliado y tal lo que empezaron a decir es que se nos están cayendo ya los mitos entonces la sociedad lo que tiene que empezar a darse cuenta es que esa bata blanca de los economistas no es tan blanca precisamente por lo que ha dicho la última intervención de que los antropólogos que los sociólogos y que los psicólogos tienen tanto o más que aportar a los problemas que están pasando entonces no es tanto una pregunta como que el Nobel ahora mismo está puesto en cuestión y es algo que quizás está bien saberlo en estos espacios porque yo me enteré hace unos meses y no daba crédito no es que tiene razón es que es además no se llama premio Nobel se llama premio de economía en honor de Nobel y son los 300 años del banco de Suecia Central que lo instauró porque lo financia el banco no lo financia la herencia de Nobel ¿no? del Nobel ¿no? y por eso está siendo cuestionado pero de momento yo creo que no lo van a quitar ¿no? no lo van a quitar decías Paul Krugman porque es Nobel es un dogma hombre yo creo que en economía hay que huir de los dogmas ¿no? hay que ser ecléctico de alguna manera pero Krugman dentro de lo que hay es de lo mejorcillo o sea yo antes he dicho sus limitaciones pero también reconozco que dentro de la ortodoxia pues tanto de ley como Stiglitz pues cumplen una función hay un amigo mío bueno que falleció Javier Martínez Peinado que siempre me acusaba de que citaba a Stiglitz y a Krugman ¿no? yo es que cada vez te veo más reformista ¿no? reformista radical pero y decía yo bueno hombre es que dentro de lo que de la ortodoxia dentro de la ortodoxia pues son los más heterodoxos eso es interesante que además gente de la academia con Nobel respaldados y tal pues digan las cosas que dicen ¿no? y además hay que establecer puentes de diálogo como se decía ¿no? y no se puede decir este no porque no es lo que yo quiero ¿no? yo creo que hay que establecer puentes de diálogo y hablando de puentes de diálogo lo que tú decías como si hay debates que es ¿cómo reaccionan ellos? mira ellos primero rehúyen el debate ¿eh? no quieren debatir con gente que ellos consideran que no es porque son literatos sociólogos como decía Mirdal ¿no? o sea decir estos no claro antes decía Oscar Carpitero y dice es que hay que saber economía convencional claro que hay que saberla pero es que la sabemos porque después de hacer una carrera donde tienes que estudiar todo esto ¿cómo no la sabes? en mi época a lo mejor no había tanto de esto pero había una microeconomía que daba castañeda que era el hueso de la facultad y luego Luis Ángel Rojo que también era duro y de hecho castañeda decía bueno yo antes era el más duro pero ahora como a profesores jóvenes que también son muy duros ya he aflojado un poco yo porque hay otros que suspenden porque entonces bueno sí que aprendimos teoría económica 2 y yo además como tengo memoria pues ya empieza a fallarme a veces pero me acuerdo mucho hasta de dónde estaban ahora tú me dices ¿dónde estaba el óptimo de Valràs en el tratado de Castañeda? y te digo allí en tal parte no en la página exacta pero te digo dónde lo busco en un minuto quiere decir que lo tenemos ahí presente es lo que hemos estudiado pero precisamente insatisfechos de ese estudio nos hemos dedicado a otras materias pero ellos no quieren discutir ellos en general debaten usan la prepotencia y cuando hay debates es raras ocasiones de hecho Vicente Navarro el economista crítico en fin aunque yo tampoco comparto muchas cosas que dice pero él siempre se queja de que aquí no hay debate en España y que no quieren debatir con él los economistas convencionales y yo voy a poner un caso que es muy significativo me parece una anécdota cuando era rector pues bueno pasan muchas universidades había actos académicos y ve a la Carlos III entonces me saluda una profesora me dice que es catedrática de sociología y bueno tenía ganas de conocerte me dice y tal yo me sentía halagado claro cuando me dicen eso pues uno se siente halagado y bueno estamos hablando y tal y luego en otro acto académico vuelvo me vuelve a saludar y me dice oye ¿te acuerdas de mí? sí, sí, claro perfectamente y además entre mis amigos sociólogos resulta que era bastante reconocida reconocida y me dice mira ha surgido la crisis económica y yo creo que te voy a decir una cosa que está mal dice pero lo estoy disfrutando lo estoy disfrutando dice ya sé que no se puede disfrutar de una crisis económica lo estoy disfrutando y te voy a explicar por qué aquí los economistas de la Carlos III son de una prepotencia absoluta y nos miran a todos los demás por encima del hombro como sociólogos no sé qué poco despectivo como decía Mirna y dice y ha venido la crisis y se han quedado todos pálidos blancos y yo solo ver eso lo estoy disfrutando lo estoy disfrutando y dice pero ten cuidado están revolviendo se están rehaciendo después de que se quedaron caos como decía Krugman vuelven como zombies y vuelven y al final no se ha conmovido la academia con la crisis no se ha conmovido o sea han seguido explicando lo mismo como si nada pasara yo un día entré en clase y estaba toda la pizarra llena de ecuaciones de macro y dije pero si esto ya no vale para nada ¿qué hacéis estudiando esto? si la crisis se lo ha hecho todo esto abajo dije bueno voy a ser más es un poco provocador de mi parte dije cuidado porque la gente se extraña que además yo que he sido decano rector diga una cosa así pero es una provocación a mí me gusta provocar intelectualmente entonces pero es así o sea yo sigue no hace daño nada lo que pase a su alrededor no pasa y eso como decía Oscar muy bien no sucede yo de hecho les he forzado hacer trabajo sobre las polémicas de los años 30 de la crisis y claro se dan cuenta el debate que hubo entonces que fue muy intenso bueno esto es una cuestión lo que dice Fonseca hombre yo creo que a pesar de todo hay que debatir porque la universidad es transmisión del conocimiento y es también generación de conocimientos entonces una manera también de y nosotros como académicos tenemos una obligación ¿no? luego podemos tener compromisos políticos sociales militancias lo que sea pero nuestra obligación es desarrollarnos en el ámbito de la academia y criticar cuestionar lo que nos parezca y debatir sobre lo que nos parezca ¿no? y la universidad se enriquece si hay debate si hay efectivamente controversias y polémicas que las ha habido siempre ¿no? y eso me parece que es nuestra también función el potenciar ese tipo de de debates ¿no? pero es que estos no quieren y no quieren porque tienen miedo porque yo creo que son conscientes porque son inteligentes de sus debilidades frente a una contrastación con una cierta realidad que no se corresponde con sus planteamientos teóricos ¿no? tienen miedo y por eso lo mejor es no debatir y tratar de descalificar a la gente ¿no? y eso es lo que sucede pero eso es algo que hay que luchar contra ello y cumplimos con nuestra obligación y algo más yo veo a la universidad bastante muerta ¿no? yo llego ahora estoy como digo esto está muerto cuando surge la crisis le dije al decano pero hombre organizaréis debates ¿no? sobre la crisis sí lo vamos a hacer lo vamos a hacer pero justamente invitan a todos aquellos cuyas teorías habían provocado la crisis ¿no? su práctica entonces no arreglamos nada hay que debatir no puede estar a González Páramo que está en el Banco Central Europeo y que sea el pope que nos va a decir cómo salir de la crisis por favor hay que otra cosa ¿no? entonces todo eso es algo que en ese sentido yo creo que la universidad bueno se aprende se estudia todo esto pero con eso no vale yo lo dije el otro día en la economía nosotros aprendimos mucho en la universidad de los pasillos mucho en la universidad de los pasillos pero entonces era una universidad muy viva en ese sentido ¿no? ahora no ahora pues vas en el autobús a ver qué dicen los estudiantes ¿no? y no sé pero luego yo estoy contento con los estudiantes a su vez por eso sigo en la enseñanza si no sería ya bastante en fin masoquista por mi parte ¿no? luego me reconforta mucho porque son gente claro muy capaz muy lista pero la falta de de inquietud de aprender es algo que me preocupa mucho ¿no? y también los profesores ¿no? los profesores si es que una vez uno de econometría vino a mi despacho ahí de la facultad y se quedó sorprendido la cantidad de libros que tenía y una me dijo una vez es que yo los tengo en casa pero fui a su casa porque había nacido un niño vamos tuvo un hijo y no había libros tampoco ¿no? entonces no necesitan leer ellos tienen su modelo y lo aplican y decía Tablas es que no tiene nada que ver esto cuando empezamos a dar clase 40 años claro que no pero nosotros tenemos que reciclarnos tenemos que estar al día eso es muy difícil los otros explican el modelo hace 40 años el mismo hace 40 años el mismo pero nosotros fíjate yo cuando empecé a lo que explico ahora no tiene nada que ver no tiene nada que ver y bueno es así es la vida lo nuestro es más difícil a pesar de lo que parezca mentira es mucho más difícil estar al día en economía mundial que dar un modelo que te lo has aprendido hace 50 años y sigue siendo el mismo ¿no? de hecho Castañeda que era el duro me acuerdo que una vez le dijimos ¿puede usted explicarlo del otro lado? que aquí no vemos porque tapaba la pizarra se va al otro lado y dice la cosa la cosa es que desde aquí no lo veo bien y decía uno detrás de mí claro lleva 40 años explicando desde ese lado y ahora desde el otro lado no lo sabe explicar ¿no? y así es bueno muy rápidamente el manual de Krugman es muy dogmático una cosa es lo que Krugman ha escrito escribe en sus manuales y otra cosa es lo que luego ha escrito cuando le dieron el Nobel y tal el manual de Krugman es muy dogmático muy dogmático muy dogmático luego después lo que decía Jorge claro de hecho yo lo de la relación con otras ciencias sociales es lo que intentaba decir cuando hablaba de lo de mirar hacia afuera es decir que creo que es que es fundamental la mayoría de las cosas las vamos a estar al final resolviendo o dirimiendo en las fronteras y entonces creo que somos poco dados a frecuentar esas fronteras y sería bueno que lo hiciéramos más y luego una simple un simple matiz ¿qué es lo que ha pasado en términos de la comunidad de economistas críticos en España por ejemplo si lo vemos con una perspectiva de 40 años? pues ha pasado que hubo una primera época donde el porcentaje de economistas críticos en el conjunto de los economistas en España era importante ¿qué ocurrió? pues ocurrió por un lado que digamos el contexto social hizo que una parte importante de esos economistas dijeran que era secundario el trabajo en la academia y se entregaran pues a las luchas de aquel momento con mucha generosidad solidaridad y esfuerzo y trabajo otros pues en ese contexto complicado pues vieron que se empezaban a quedar en minoría porque claro el espacio que dejaron aquellos no se quedó vacío lo ocuparon los otros entonces eso generó al final un cambio en la correlación de fuerzas no querido pero ese fue un resultado ¿no? entonces yo yo creo que debemos de seguir bajando a las plazas y a la calle y como ciudadanos ejerciendo nuestra responsabilidad pero tenemos que tener un ojo puesto en lo que dejamos porque es que si no es lo que tenemos ¿vale? o sea yo creo que deberíamos plantearnos una estrategia más equilibrada en donde actuamos porque las consecuencias van a ser bueno de hecho son nefastas y pueden ser mucho mucho peores simplemente ese ese matiz bien pues ya llegamos al final de esta sesión simplemente me gustaría creo que queda recalcado que que existe cierto acuerdo sobre la necesidad de por lo menos darle visibilidad al hecho de que existe indudablemente una una diversidad de enfoques a la hora de de la economía enfoques críticos más allá del pensamiento único no se me oye se me oye va y viene bien bueno vamos y venimos y nosotros hoy nos vamos y vendremos otro día en esta en cualquier caso esta visibilización de la pluralidad de enfoques y defensa del diálogo entre enfoques críticos en la economía es algo que se intenta hacer en este libro yo creo que con bastante con bastante éxito me toca hacer el minuto publicitario evidentemente este libro lo podéis adquirir al salir de la sala o en la librería online de FUEM y en cualquier caso pues me gustaría agradeceros a todos y todas los que habéis venido esta tarde calurosa quienes también agradecimiento también a quienes nos siguen a través del streaming y y por supuesto agradecer a Carlos a Pedro a Ángel y a Óscar el que hayan asistido hoy a esta mesa y que hayamos podido debatir en este clima caluroso en todos los sentidos muchas gracias aplausos 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 Gracias. Gracias.